Diputado Torres Cofiño, ¿cómo ve usted el sistema político mexicano en estos momentos? ¿Lo siente ya desgastado? ¿Hay necesidad de un nuevo constituyente? Bueno, vemos por supuesto a un sistema político, pues sí, devaluado. Un sistema político que lamentablemente, pues sujeto a lo que los propios ciudadanos han visto, pues se ha demeritado mucho su labor, su funcionalidad. Y es indudable que las instituciones han perdido un prestigio. Y es importante que todas las fuerzas políticas realmente cerremos fuerzas y trabajemos por el bienestar, sobre todo de todos los mexicanos. Por ello es incuestionable el que tenemos que trabajar todos con la misma mira, todos viendo hacia realmente un mejor México. Y tenemos que ser congruentes entre nuestros dichos con los hechos. Por ello es que aprovecho esta ocasión para hacer una atenta invitación a todos los grupos políticos, a los partidos políticos, pero también a los ciudadanos, a que entendamos que todo es responsabilidad absolutamente de todos. Oye, diputado, ¿y cómo hacerle? ¿Cómo volverle la credibilidad a las instituciones? Bueno, esto se gana a través de la confianza y esta confianza es a través de los resultados. Hoy los mexicanos no están viendo buenos resultados por parte del gobierno federal, eso es indudable, los resultados ahí están. Pero aquí lo importante es que al momento de elegir, al momento de votar, no nos equivoquemos. Que los ciudadanos puedan decidir libremente. Y de ahí algo que he mencionado históricamente, el PRI siempre ha apostado a la pobreza. Ahí están los datos duros. El PRI le apuesta más a las despensas que al trabajo, que a la educación, que al bienestar. Y por ello es que México tiene que cambiar. El primer paso para cambiar podría ser esta ley anticorrupción, de transparencia, en donde, bueno, se abran los libros a todo lo que significa dinero de por medio. Indudablemente el Sistema Nacional Anticorrupción va a ayudar, y va a ayudar mucho. Pero no es todo. Aquí lo que se requiere también es de voluntad y es de actitud por parte de todos los ciudadanos, por parte de todos los actores políticos en el país. Diputado, ¿cómo le damos más juego a la economía? Digo, tenemos programas asistencialistas que no podemos quitar, pero, ¿cómo podríamos darle más capacidad a la gente para poder tener recursos? Bueno, es incuestionable que la reforma fiscal, mal llamada reforma fiscal, en realidad fue un engendro fiscal aprobado en diciembre del año pasado, pues dio resultados muy negativos para el desarrollo, para la productividad, para la competitividad, para la generación de empleos. Eso es incuestionable, lo advertimos desde un principio que esto iba a suceder, no era que tuviéramos la bola de cristal, sino que era indudable que se iban a perder grandes oportunidades, que el desarrollo del país iba a ver estancado. Lo advertimos, por eso votamos en contra de los diputados federales del Partido Acción Nacional, en contra de este engendro fiscal que en absolutamente nada ha ayudado y ha contribuido al desarrollo del país. Pero me parece que todavía hoy es momento para rectificar el rumbo y México tiene que cambiar. México tiene una oportunidad, que esta oportunidad se la está ofreciendo el Partido Acción Nacional para poder revertir todas estas reformas que, insisto, han afectado mucho el desarrollo, incluso la credibilidad de nuestro país. Hemos perdido miles de millones de dólares en inversiones porque simple y sencillamente al exterior nos ven mal. Ahí están las declaraciones del presidente de Uruguay y, bueno, pues, obviamente, como él, muchos otros se han sumado. Es difícil muchas veces por cuestiones diplomáticas hacer este tipo de señalamientos. El presidente Mujica tuvo el valor de decirlo, de hacerlo. Y, bueno, pues, eso realmente es una llamada de atención, una más, al gobierno federal. Gracias.